Hola a todos, vamos a continuar con la partida que dejamos la otra vez, Cities Skylines Espero que el sonido esté más bajo esta vez, espero Y espero que sea, pues que aún así tiene tantas subidas y bajadas que es que despista quieras que no Tuve bastante suerte y el sonido estaba justo al límite máximo Uff, que to... madre mía, me están acosando por Twitter otra vez Me están acosando por... ¿Cómo se paraba el juego este? Pausa, pausa, madre mía El juego en pausa, ahora mismo has jugado a ser dios y está el juego en pausa, cosa que no deberías poder Pero como estás en Matrix probablemente, pues seguramente sí Vale, cosas que tenemos que hacer Bastantes No me acuerdo Primero, se está muriendo toda mi población Bien, eh, bien Segundo, tenemos que hacer una remodelación importante Importante, bastante importante Porque... tengo que... No me están pidiendo ahora mismo mucha residencial ni nada de eso Desde construir el último bloque este de edificios Pero vamos a cambiar esto de aquí un poco Vamos a ver si lo podemos organizar un poco Y creo que voy a quitar la zona industrial de aquí Y la voy a mover más para abajo Y segundo, puedo comprar nuevas zonas Circundantes a esto Y es lo que probablemente vayamos a hacer Y hospitales tendré que construir hospitales Y de todo Bastantes cosas Esperemos que hoy no sea el día donde vamos a caer Estamos en Twitch Haciendo live stream Por cierto Que Twitch son unos graciosos Y por algún motivo Tenía selector de calidad Hoy al empezar el live stream Podrías elegir la calidad La gente que lo veía Y luego lo he reiniciado Para comprobar que no pasaba nada Y efectivamente Pasaba algo Porque ahora ya no se puede Y es una gracia muy grande Pero eso no importa Estamos haciendo live stream en Twitch Aviso de vez en cuando Antes Y si no pues Tenéis que utilizar los poderes mentales El tercer ojo de vuestra mente Para ver si va a haber live stream o no La zona industrial la quiero quitar de aquí Y ponerla más para abajo Depende de donde vaya a ampliar Si para el lado o para abajo Entonces tendré que remodelar esto en pausa yo creo Porque si no no va a haber huevos Esta rotonda de aquí Creo que la voy a tener que cambiar Quiero cambiar Porque las calles estas de la ciudad son pequeñas Que para barrios pequeños no está mal Pero se pueden formar atascos Y si me pongo a mirar Mi circulación Ah, no está mal del todo Pero la entrada del polígono Está un poco regular Y esta rotonda de aquí Puede haber algún atasco Y en la entrada de la ciudad también Entonces A lo mejor El problema es que la gente está Pasándoselo demasiado bien en mi ciudad Reciclando mientras están ciegacos Y por eso se ponen enfermos Se meten Están queriendo reciclar el vidrio Y el metal Y a lo mejor se meten cosas en la boca Que no deberían Mientras están reciclando Se confunden ¿Y qué es eso de ahí? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué me quieres decir? ¿Juego? Faltan trabajadores formados Teníamos un instituto por aquí cerca De hecho, ¿no? ¿Lo llegué a poner? Vamos a comprobar Vamos a comprobar estos minutos Para ver qué hice la semana pasada Porque no me acuerdo Y en Twitter me están diciendo Muchas cosas muy interesantes Todas bloquear, 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 bloquear Enviar un equipo de policía secreta A su casa Para detenerle Y ya está ¡Perfecto! Vale Entonces Voy a cerrar esto ¿Cómo vamos de robos? Vamos guay Perfecto Contaminación acústica Vaya, no sabía El tráfico hace contaminación acústica Y la industria también Tiene casi hasta sentido Básicamente Vivimos en una zona Y en esa parte de la rotonda Por algún motivo Hay más contaminación Que en el resto Felicidad a los ciudadanos Regular Tirando No está mal Tirando Hay zonas de oficinas Que aún no tengo Y zonas industriales Están súper contentos aquí La verdad Aquí no tanto En el primer barrio Que creamos no tanto Pero Tengo la industria Más feliz del mundo Y solamente por eso Para fastidiarles Les voy a derribar Todas las industrias Y vamos a construir En otro sitio No hay más hielo para nadie Y Dios La contaminación del suelo Como la ¿Cómo la soluciono? ¿Será como en Sin City? ¿Tendré que plantar árboles o algo? Porque aquí quiero construir Un barrio O sea Quiero que la ciudad Se amplíe un poco para acá Y entonces Esto va a ser Hacer como una Circunvalación por ahí De calles más anchas Para que a lo mejor El tráfico fluya un poco mejor Básicamente Y Y va a estar Esta parte Esta parte va a ser un gueto Esta parte va a ser un gueto interesante Porque va a estar más lleno Mierda esto Que na Autobuses debería construir Conexiones con el exterior Tío Esto es muy complicado Recursos naturales Árboles Ocio Ha Muchas Demasiadas Cosas ¿Basuras? ¿Cómo estamos? Uso el vertedero 61% Necesito un incinerador Porque si no el vertedero se me va a llenar O a lo mejor poner otro vertedero Al lado del primer vertedero Educación Nada Esta zona es Un sin Dios Necesito un instituto o algo Creo que me lo dieron Tengo que plantarlo Creo que esto es un colegio Y ya está Tenemos un colegio Y nada Ah no, si tenemos un instituto Y universidades Definitivamente no Pero a lo mejor debería plantar Un par de colegios e institutos Más por ahí Pues este barrio Son listos Y como son listos Están más deprimidos Y el resto son un poco tontos todos Bien Vamos a ampliar Las zonas Voy a cambiar Por cierto Ya se me ocurrió Se me ocurrió como llamarle Como vamos a mejorar El La ciudad Voy a quitar estas zonas Y van a ser todos la misma zona Vamos a hacer un super mega barrio Ha llegado la hora de la unión Es hora de unirnos Ante la crisis De la enfermedad esta De que nos está Probablemente Hepatitis O alguna cosa similar Que nos está matando A toda la población Y tenemos que unirnos Bajo una misma bandera Y eso será cuando Cuando planifique la ciudad Pero probablemente Y lo más importante Y por lo más importante Quiero decir Vamos a pedir un préstamo Que es lo peor que puede pasar Ahora mismo estoy ganando dinero Nadie sabe cómo Pero Como voy a gastar Al principio voy a intentar evitar Voy a intentar evitar Pedir un préstamo Pero puede que necesite pedir un préstamo Eventualmente Lo primero Vamos a ver Antes de derribar La zona industrial Porque Esto va a ser un paso importante Y remodelarla Vamos a planificar Cómo vamos a continuar ¿Puedo comprar una nueva zona? Puedo comprar una nueva zona ¿Dónde estaba comprando una nueva zona? Leyes No son las leyes Nada más que reciclaje Y uso recreativo No tenemos más leyes En zonas Ah, aquí en el mundo Vale, vale, vale Importante Aquí queremos crear Marinador O sea que esta Esta la tendré que comprar Tarde o temprano Pero no sé si Aumentar la ciudad Hacia abajo O hacia la derecha Porque a la derecha Tengo bastante espacio Ahora mismo Marinador Eventualmente llegará Pero si me pongo a comprar esto Es que cuesta Cuesta 2.500 Si me leones Como se llamen Wow Esta cuesta 5.300 Me estás cobrando el petróleo También del Prestige Debe ser Debe ser esa La explicación Y el Wow 4.400 ¿Cómo saben que quiero construir Un campo de golf aquí arriba? Vamos a ver Marinador lo acabaré comprando Pero como puedo comprar Varias zonas En principio creo que voy a comprar Esta zona de aquí Y vamos a ampliar la ciudad Hacia la derecha Utiliza carteras genéricas Utiliza mejor No tengo ni idea Ya veremos Improvisación al máximo Compraré Esta de aquí Que tenemos parte de montaña Y de todo Madre mía ¿Cuántas celdas se podrán comprar? Espero que muchas Pero bueno Voy a poder ampliar aquí Pondré yo que sé La industria en la montaña Ahí Para que contamine muchísimo Y ya está Ya compraré Eventualmente la zona de marinador Pero todavía no Todavía no estamos preparados Dejamos ahí la conexión preparada Con marinador Pero Pero aún Pero aún no Vale Segundo Vamos a Tener que mover bastantes cosas Lo bueno es que se pueden mover Las turbinas Eólicas Se pueden mover de sitio Aquí tenemos una zona Por ahora buena A lo mejor debería centralizar Toda mi energía Aquí debajo Porque Voy a tener que tirar Todo el cableado Voy a tener que moverlo Todo de sitio Pero es que aquí Necesitaría espacio Para construir Porque están un poco en medio Además generan Eh Ruido Lo importante es Tenerlo todo junto ¿Por qué? Porque sí Así que vamos a plantar Me gustaría 8 megavatios Más que 7 Gracias Ahí lo llevas Voy a mover Todos los molinos De viento de sitio Se ha conectado Eso es bueno Y tendré que mover Los cables de alta tensión Tendré que quitarlos Y vamos a crear aquí Una línea de mar Súper bonita Entre el petróleo Y los Y los molinos de viento Que crearán muchísimo ruido Aunque No sé cuántos ruidos Realmente crearán Pero vamos Da igual Mira que bien Mira que organizado Parece que está hecho aposta Y no totalmente Sobre la marcha Ahora ¿Qué es esto? Tengo una turbina eónica Invisible No me parece bien Que tenga una turbina eónica Invisible Pues Por aquí Tendremos que crear Una doble línea Pero ahí solamente veo Un Un círculo en el suelo Menos mal que me he dado cuenta Perfecto Han aparecido Y están súper mal alineadas Estupendo Bien Eh ¿Moverlo cuesta dinero? Pues ya lo he movido ¿Cuánto dinero pone que cuesta? Coste de reubicación 1200 Ups Al menos no lo he demolido He tenido que crear otro Pero me cuesta casi Casi yo creo No lo mismo Pero bastante Ya está movido Un divento del prestige No Definitivamente un divento del prestige Se queda Como todo está Junto a esto Debería utilizar La misma La misma línea De electricidad O sea que Puedo deshacerme De todo lo de esto Si Recuerdo Como con el bulldozer Supongo Puedo deshacerme De todas las líneas eléctricas Que no me vale empanar Que están En medio Y vamos a dejar esto Súper bonito Dale Y eso Fuera Y esta línea eléctrica También fuera Porque debería estar conectado Todo ahora Vale Ahora necesito ver Como coño soluciono El problema este de aquí Esto está conectado Este área está conectada Energía Está conectado No me hace falta Esta línea eléctrica Vale Me voy a quitar los cables Que la gente Deben estarle dando Toda la serie de enfermedades Seguramente va a ser Por los cables de alta tensión En medio de las ciudades Y por la manía De los chiquillos De ponerse a lamer los cables Mira han salido Hasta dos árboles Eso siempre es buena señal A ver ¿Qué hacemos? Con nuestra vida Primero El distrito de aquí arriba Lo podemos ampliar Siempre Segundo Por aquí abajo Hay que ampliar También más todavía Tercero No tengo pasta Pero puedo pedir un nuevo préstamo No hay mucho problema La electricidad El caso es que se mantiene El agua no está mal Tratamiento de aguas residuales Se pueden tratar Las aguas residuales Pero no sé cómo Y creo que Que ahora mismo Está bien Mi agua Supongo Si no contamos Todo eso de ahí abajo Claro Pero bueno La que beben mis ciudadanos Por eso está bien ¿Por qué hay tanta enfermedad Entonces? Necesitaré Mejor Necesitaré crear más clínicas Que ahora mismo Como es normal No puedo Bien Préstamo No se me ocurre nada más Que pedir un préstamo Es que se me va a morir la gente Se me va a morir mucho Cementerio ya tenemos Pero bueno A ver Tenemos una clínica aquí Que cubre más o menos Esta zona de aquí Y no está haciendo Ningún buen trabajo Porque mira Está todo el mundo Medio muerto La zona con peor cobertura Que tenemos Y que más enfermedades hay Es por aquí abajo Yo creo Mira lo que vamos a hacer Vamos a Voy a pensar Cómo ampliar Estas carreteras Y es definitivamente Aquí Vamos a crear Una carretera Normalita En principio Y vamos a crear Una nueva zona Aquí abajo Que ya cierre Nuestro bloque Nuestro barrio Y para ello Lo primero Y más importante Efectivamente Es poner una rotonda ¿Cuánto cuesta Una rotonda grande? Ahora que lo veo Porque He pensado Que merece la pena Cambiar Esta rotonda aquí Por una rotonda grande Básicamente Pon varias para que mejore El servicio Varias clínicas Ya pero luego Me van a desbloquear El hospital Que va a ser mejor Supongo Y cuestan dinero Las cosas Si fuera gratis Vale Pero no No son gratis Insisto en A ver si me dan Las cosas gratis Pero no puedo Sube el presupuesto En salud También puede subir El presupuesto En salud Pero ahora mismo No estamos No estamos para regalar Dinero La rotonda esta Me lo pensaré Primero una rotonda pequeña Gracias Y hay que ampliar esta zona ¿Cómo? Con más rotondas Efectivamente Aunque ya Primero voy a sacar Una salida de ahí Probablemente en curva No puedo No puedo no tirar Ninguna casa Voy a tener que Derribar dos casas Pero mirándolo Por el lado bueno Son dos casas Que tenían enfermos O sea Que se fastidien Enfermo A la calle No merece la pena Que sigas viviendo aquí Nos estás fastidiando El rollo Y vamos a hacerlo De tal forma Que pueda unir esto Con esto Yo creo Voy a tirar primero Una recta Una curva No gracias Más o menos A esta altura No demasiado Todo el mundo Es muy infeliz Pero no importa No os intentéis Poner contra el progreso Vamos a poner una clínica Aquí Que más o menos La cobertura va a ser similar Vale Y todo el mundo Es súper feliz Y siguen Estando enfermos Pero espero que Eventualmente Eso vaya desapareciendo La verdad ¿Debería subir los impuestos? No sé Pero un enfermo Un enfermo menos Por lo menos Que hemos desahuciado De su casa Y ya está No pasa nada ¿Por qué cuando hago zoom Hay más enfermos todavía? ¿Qué he hecho? ¿Alguien se ha cagado En el suministro de agua? ¿Algún perro enfermo? ¿Estáis bebiendo ahí Los residuos? No entiendo No entiendo ¿Cómo están tantos enfermos Y cadáveres? A ver Cementerio Por cierto Alguien está escurriendo El bulto Eh Fuera de esto ¿Es que está lleno O algo? Presupuesto del cementerio ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué estás? Cementerio Funcionamiento normal Muy normal Muy normal No es ¿Cuánto rango tiene esto? A lo mejor es que lo he puesto En un sitio de mierda Me imagino que está En un sitio de mierda Pero Están muertos todos O sea Hay muchos cadáveres Y muchos enfermos En cuanto hago zoom Van apareciendo más Mira Cada vez más Aquí parece que no hay nadie enfermo Eh Acercamos la cámara Y no hay nadie enfermo Vale Esta vez me has ganado el juego Pero no te lo perdono Espero que se vaya solucionando Lo de Lo de la enfermedad Mira Lo más gente enferma Ciudadanos enfermos Me pone que tienen Tres barras de calidad de vida Gasol Gasol Tú no me fallas Gasol ¿Estás enfermo? Gasol Me cago en la hostia La hemos liado La hemos liado Llame a una ambulancia Rápido Que si no perdemos Todo el turismo Se nos va El turismo Eh Gasol ha enfermado La imagen Esto lo que está pasando Es que como habéis visto Que Gasol se ha puesto enfermo Han dicho Yo también estoy enfermo Y se han llamado a todos De que se han puesto enfermos Nada más que por moda Están escurriendo el bulto Para no ir a trabajar Están diciendo Si Gasol se pone enfermo Yo también Y es lo que ha ocurrido Culo veo Culo quiero De verdad Tenemos que curar a Pau Gasol Básicamente Y entonces se soluciona Todo el problema Yo creo Eh Supongo Por que no Que es lo que puede pasar Gasol No me jodas Tío De verdad Contaba contigo Bueno Y ahora Y ahora Simplemente Y la voy a poner Nada más que porque Si es la hora de la rotonda Rotondas para todos Chicos Rotondas Esto aumentará Subirá la moral De la gente Rotonda grande No que cuesta mucho dinero Puedes alinearme Alinearme esto Alinea Como se giraba Como se giraba Lo de las rotondas Me pregunto a veces Con botón Ah Con botón derecho Si que es Esto tiene pinta Estupenda Fantástico Vamos a ampliar por ahí Y como Pues con otra rotonda Mira Tres rotondas seguidas Otra rotonda aquí Voy a poner una rotonda Nada más que por poner rotondas Pero hay que poner muchas rotondas Perfecto Eh Fuera de aquí Bien Ya ampliaremos Esto Ahora mismo no me hace falta Quería haber Reubicado la zona industrial Pero me parece que voy a tener que esperar Como todavía estoy en positivo Que vamos a ver que eso seguro que no se va a cumplir a partir de ahora Vamos a ponerlo en play Gracias por el magnífico trabajo que estás haciendo De nada De nada Hombre De nada Deja de acosarme por Twitter Por favor Que estamos haciendo cosas importantes Como plantar Más rotondas Se han Todas nuevas medidas para proteger Las zonas Rotondas Es igual a bueno Perfecto Bien Me piden un poquito más de área residencial Y como aquí va a haber área residencial ¿Por qué no ponerla ya? Las cosas como son La rotonda me la guardo Para luego Pero quiero unir esto Con esta rotonda O tal vez por aquí en medio Crear una segunda calle Que salga por aquí A lo mejor la juntamos con ahí Aumentar todo esto Esto unirlo por ahí Por ahí Y va a ser todo Súper bonito Aunque hay mucha residencial Con gente que no se ha mudado todavía Esperemos que empiecen a llegar ahí la gente Pero esa zona va a tener mala cobertura yo creo Y quiero crear ya digo Una circulación que sea ahí Cambiar esta rotonda por una rotonda grande Oficial de verdad Y poner calles más grandes En las zonas de entrada a la ciudad Y todo eso Porque las calles pequeñas A lo mejor se me van a quedar Pues eso Pequeñas Y ya ampliar para la derecha Aumentar Aumentar la zona industrial Y poner una calle grande Que vaya a la zona industrial Para que no haya conglomeraciones aquí Que es lo que me ocurre con el tráfico Pero el tráfico ahora mismo No es el mayor problema del mundo De alguna forma Estoy ganando dinero Teniendo dos deudas Que se van pagando paulatinamente Creo que es como funciona ¿No? Como el demo hospital Básicamente Dos préstamos Cada vez me queda menos dinero que pagar Pero claro Cada semana o cada mes Pago dinero Lo cual no es bueno Y dejar de No Encima No Desalojéis edificios Me han dado un aviso Que tengo que derribar algo Pero no veo donde Aquí Me está timando Vale Está aquí Este edificio Ha ido a la quiebra Una auténtica lástima ¿Qué edificio era? Me cago en lo sabía La El primer La primera La primera industria que creamos Los creadores de cubitos de hielo Nos han abandonado Han ido a la quiebra Desde que Pau Gasol se ha puesto enfermo La moral en nuestro En nuestra ciudad Ha decaído muchísimo Y ahora que hemos perdido La fábrica de cubitos de hielo La hemos fastidiado ¿Alguien más quiere que le derribe la casa? Estamos de oferta Dos por el precio de uno Puedo derribarle a usted y a su vecino A la vez Todos juntos Creo que he visto algo No Nadie queda en derribo No Parece que se han acobardado Cobardes Bueno Hemos perdido los cubitos de hielo Y puede que Pau Gasol esté Ahora mismo En el lecho de muerte Ups Aaaaaa Supongamos que Pau Gasol No se trajo a Mar Gasol Sino a otra persona A vivir con ellos Porque ahora solamente Hay una familia En la Villa Gasol Pero sigue llamándose Villa Gasol Debemos asumir Que Pau Gasol no ha muerto ¿Puede que Mar Gasol haya muerto? Puede que Alguna otra persona Amigo de Pau Gasol Probablemente Ehhh ¿Quién ha podido morir? Tiene que ser alguien de baloncesto Decir gente De De Desde el equipo de baloncesto Ricky Rubio Era demasiado joven para morir Eh Puede que haya muerto Eh Vamos a salir de aquí Vamos a no mirar ahí ¿Por qué se muere todo el mundo? Tío Tío en serio Tiene que haber algún virus en el agua Esto no es normal Oye Podemos enviar un equipo de investigación ¿Qué demonios está pasando con mi salud? ¿Por qué? O sea Si me explicaran ¿Por qué tienen baja salud? ¿Necesitáis comercio? ¿Necesitáis un parque? ¿Para que os dé salud de alguna forma? ¿Es la basura? No es la basura Todo el mundo está en verde Eh Alguien ¿Qué está pasando? Son los policías que os acosan Y en realidad La enfermedad es estrés postraumático Educación Sois razonablemente medio inteligentes Aunque no mucho ¿Queréis árboles? ¿Árboles? ¿No quieren árboles? ¿Por qué no ponen más clínicas? Ya he puesto una Tienen buena cobertura de clínicas ¿Ves? Todo en verde Casi todo en verde Salvo esa zona de la izquierda Pero en este barrio Tienen todo en verde Y están muriendo A casco porro En la En la industria no ¿Será por eso? ¿Pongo una clínica Aquí? Si sea por clínicas Maldita sea Que os curéis Y Y dejarme derribar las cosas Alguien más Se ha ido a la quiebra Tengo que salir del menú De vista este A ser posible ¿Quién más ha quebrado? ¿Tú quién eres? Antes Antes de demolerlas Construir una clínica No La fábrica de cajas Ya no tienen hielo Para poder Para poder Transportar en cajas Y estamos Estamos Aislándonos del mundo Enseguida Van a poner una campana Gigante En toda nuestra ciudad Para aislarnos del mundo Para que no se contagie La enfermedad esta Mira la disponibilidad médica ¿Cómo se mira la disponibilidad médica? ¿No es aquí? Disponibilidad de atención médica ¡Guau! Ciudadanos enfermos 963 950 Cada vez menos Capacidad de curación 400 ¿Cómo? Pero en serio Esto es una desgracia gigantesca Ya digo Enseguida van a poner una campana gigante Para aislar el pueblo Para aislarnos del mundo Pero ¿Por qué está todo el mundo enfermo? Tendría que plantar bastante más clínicas Y tampoco tengo tanta pasta Que cuestan 10.000 Maldita sea Construir clínicas Esta va a ser La ciudad con más clínicas Por metro cuadrado del mundo Santo Dios Va a haber una clínica Por cada habitante A este paso Vamos a que se cure la gente un poco Vamos a poner más clínicas Yo que sé Pero me va a Sube aumentando la población De alguna forma La gente sigue viniendo Aquí tengo un hueco Que creo que no derribo nada Fíjate que cosas Tomar otra clínica Una clínica Al lado de otra clínica ¿Qué os parece? Voy a aumentar Voy a aumentar el presupuesto Tenía que haber hecho eso antes Aumentar el presupuesto De la salud pública Presupuesto Salud 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 Voy a tener que empezar A prohibir a la gente Que de verdad Porque es evidente Que está teniendo Un impacto en la salud Voy a tener que prohibir A la gente Que ejerzan su Pasatiempo favorito Y que hasta ahora Era legal Nada más que en esta ciudad Y efectivamente Me refiero al reciclaje Vamos a tener que prohibir A la gente que reciclen Yo creo No se está sintiendo bien Esto no tiene ningún tipo De impacto Sobre la salud Aparentemente Lo cual Le sentará muy bien A los defensores Del consumo Pero vale Así que no lo voy a prohibir Problema del agua O alguna otra cosa En la construcción ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué? Madre mía No doy abasto Tengo que derribar Bastantes edificios ¡Wow! La mitad de las empresas Se han ido a pique Ni siquiera voy a poder Mirar qué empresas son Lo siento mucho Que os den A ti también Probablemente Construir hielo Maldita sea El resto no os queremos Estamos Vamos a construir Un parque de atracciones Y tenemos que desalojar esto Es la excusa que voy a buscar Para derribar Todas las industrias Están todas Quebrando Porque no tienen Trabajadores Voy a que les den Paso de Paso de Ríbaros más movidas Vamos Hay que ampliar Yo creo Uh, no tengo agua ¿Por qué? Sería Problema del agua Por ejemplo Porque el agua Estará contaminada Porque estoy cogiendo Demasiado cerca De aquí O porque está conectado Porque está conectado A ver Un momento Voy a mirar la capacidad médica Otra vez Sí que Solo puedo curar 500 a la vez Aunque les he subido El precio Aunque les he subido El presupuesto Y he puesto Una clínica más Y aún así Hay mil enfermos Cada vez Esto lo tengo que poner En pausa Tenemos que llamar Al gabinete de crisis Yo no sé Yo no doy abasto Todo esto Literalmente Hay gente que depende de mí Y no tengo ni idea Estoy Voy como un Pollo sin cabeza Qué puede ser Que les esté dando cáncer Aquí a todo el mundo La electricidad Ya no es Que he quitado Las líneas Eléctricas De aquí Tengo capacidad De desagüe De aguas residuales Suficiente O sea que no debería Acumularse aguas residuales Se supone El agua Debería estar Bien Pero cuántas Población tengo Tengo cuatro mil De población Y están mil enfermos Tengo una cuarta Parte de la población Enferma Qué hemos hecho mal No sé El agua Tiene que estar A lo mejor Toda conectada A las cañerías Para que fluya Y a lo mejor Aquí hay una cosa suelta No se me ocurre Gran cosa La verdad No se me ocurre De nada Como construir barrios Por aquí Voy a unir eso Con eso No Entiendo Pon otro de agua residual Pero No hace falta O sea mira Tratamiento de aguas residuales Está bastante bien No del todo bien Y ahora mismo No me queda dinero Es lo único Pero Crearé otra de aguas residuales Por si acaso Otro sistema de desagüe Ligeramente más hacia acá Pero va a empezar Va a empezarse a acercar A donde saco el agua Pero vamos Para allá Tengo algún cementerio Super gigante Por haber conseguido El logro De que se muera Toda mi población Prácticamente Tienes que poner Más salidas de agua residuales Los pondré No pensaba que fuera eso Pero las pondré Voy a ponerlo en play Porque si no No gano dinero Voy a poner otra salida De agua Aunque no estoy seguro Que sea esto Sistema de desagüe Vamos a ponerlo Aquí al lado Y unamoslo Porque si no No hacemos nada Y tratamiento de aguas residuales Debería subir Ahora mismo En cuanto se conecte Sube Sube Y voy a darle más dinero A la salud No sé Dinero a salud Que estoy ganando dinero Y no lo comprendo De verdad 150 Tomar mi dinero Curar a mi gente Salvar la ciudad Y mira Mira el prestige Han descubierto otra fuga Han descubierto Otro hilillo Tengo un vertedero Pero no estaba mal De capacidad Yo creo ¿Verdad? ¿Será el problema? Uso el vertedero 68% Voy a poner otro vertedero Total Las industrias se van a ir La mitad de aquí ¿Por qué no? No tengo dinero Para construir un vertedero Pero no puedo construir Una incendio Todavía Necesito 7500 de población Y a este ritmo No voy a llegar Se mueren todos Me está llegando Un tujo preocupante Creo que se ha muerto El vecino de esa persona Una auténtica No hay empresas Una está ardiendo Los bomberos Creo que están todos Enfermos en casa Dios santo Que desastre Vamos Bien Debería dejar el vertedero De las zonas De comunicación normal A lo mejor ¿Eso es el problema? Vamos a hacer una cosa ¿Puedo mover este vertedero? Puedo venderlo Creo Abrir el panel de presupuesto No No lo puedo mover Porque no tengo dinero Para moverlo No sé cuánto costará moverlo Pero vamos a crear Vamos a separar El vertedero De la industria A lo mejor Solo por si acaso Vamos a dejarlo Un poquillo Un poco bastante Por si acaso Y a seguir derribando Industrias Que puedan florecer Otras nuevas Nos podemos tirar así Había un mod Por cierto Probablemente Si la ciudad Sobrevive a este día Lo cual Sospecho Que es posible Que no Voy a Instalar algún mod Hay un mod Que derriba automáticamente Las casas Y las industrias Que necesitan ser derribadas Porque me tiro La mitad del tiempo aquí O sea que Sería útil Aún no lo puedo mover Aunque sigo ganando dinero Inexplicablemente Pero aún no lo puedo mover Del sitio Espero que la gente Por lo menos Esté enterrando a los muertos Con más o menos Algo de dignidad Espero Pero siguen todos Enfermos Puedo saber De que están enfermos ¿No? Disponirá atención médica Sigo pudiendo curar 500 Nada más No puedo crear otra clínica Son demasiado caras Llevo gastándome la mitad Del dinero en clínicas Solamente Pero si El mod De derribar edificios Lo pondré automático Porque es un poco pesado Tomar Si queréis ampliar Os he dejado un local libre Al lado ¿Sabes? No tenéis una oportunidad mejor Tienda de pantalones Probablemente ¿Puedo moverte ya? No puedo mover el vertedero Quiero mover mi vertedero Quería haber empezado Construyendo aquí Un montón de cosas Con todos los préstamos Que iba a pedir Pero claro Es que De verdad Estamos gastando en sanidad Una cosa que es Totalmente irracional Para saber por qué enferma Poner el cursor En el icono Voy a ver 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 Tenemos aquí Dos personas Distintas Llamémosle Señora Y señor B ¿De qué estás enfermo? El agua contaminada Está haciendo enfermar a la población Ensegúrate que la fuente De agua potable De la ciudad No está contaminada Vale ¿Y tú? Señora El agua sucia Le está provocando náuseas Pero mi agua No está contaminada Lo prometo Y tú A ver si Bomberos Oye Se nos quema un enfermo Creo que quería A lo mejor Bajarse la fiebre Y no ha salido bien Esto Esto ha sido combustión espontánea Nada más que por la fiebre Estaba tan Tenía tanta fiebre Que la cama Ha salido ardiendo Y en consecuencia Todo el edificio Y mis bomberos No creo que van a llegar a tiempo Pero bueno Vale El agua está contaminada ¿Por qué? ¿Cómo que está contaminada mi agua? ¿No lo? ¿Estará contaminada Porque mi torre de agua Está en suelo Super mega contagioso De mierda? ¿Puede ser? Quietos paraos Quietos paraos Idea que se me ha ocurrido La torre todavía está aquí A lo mejor Es lo que está contaminando No Quieto paraos ¿Cómo quito el menú este? Que me molesta un poco Asegurarme de que estoy derribando Lo que tengo que derribar Sí Fuera ese agua No me digas que el agua sucia Viene ya de ahí A lo mejor porque está En territorio de mierda Porque es una posibilidad Porque aunque El prestigio haya hundido Al lado de esto Deberíamos estar cogiendo el agua O sea No está en la zona contaminada De todas formas Puedo intentar mover esto de aquí Puede ser la solución Espero que ahora tenga suficiente agua Y la música ha parado Ahora la disponibilidad del agua No es tan grande Puedo crear otra estación de bombeo Pero creo que antes de ello Intentaría mover esta Aunque primero voy a crear La estación de bombeo Qué demonios No son caras La voy a coger lo más De arriba posible Y si puedo Intentaré mover esta de aquí Y se va a quedar Toda la ciudad sin agua Puedo volver a construir Y sin energía Vamos a ver Tengo dinero para Sí, tengo algo de dinero Para volver a construir Las tuberías Enseguida hay agua No os quejéis Que el agua es como Nos ha puesto el pueblo así Vamos a... Voy a quitar esto Solamente porque me molesta Verla La línea de agua No tiene que ver con nada Pero oye Y deberían tener electricidad Esto para dar agua Ahora hay súper disponibilidad El agua del infierno Tenemos la electricidad al lado Deberían tener electricidad La tienen Perfecto Chicos ¿Os habéis curado? ¿No? Tal vez El agua ya está bien No se curará inmediatamente Imagino Pero les voy a bajar El presupuesto A mis clínicas Yo creo No parece que haya Tanta gente enferma De hecho Parece que han desaparecido Los símbolos de gente enferma Derribemos los edificios Que no han podido superar La crisis esta Y empecemos a Ganar dinero Estoy ganando 2000 por hora No lo puedo creer Bien Bien Puede que la crisis Este medio superada Podré construir más rotondas Por fin La gente me está pidiendo Sitios donde vivir Y todo eso No lo puedo creer Aquí había algún edificio Que derribar Que lo he visto No me engañéis Y ese está ardiendo Mira Los bomberos por lo menos Han llegado hasta vez a tiempo Probablemente ¿Había algo más que derribar? Me gusta derribar cosas En realidad no, tío Si tenemos Aquí un montón de zonas Aquí hay un símbolo Pero desaparece Cuando me acerco Me está estafando Eh, hay que derribar algo ¿El qué? Nada Vale Hola Ajá Estaba escondido Vale, bien Los préstamos habría que pagarlo Sí, pero se están pagando automáticamente Por ahora vamos Vamos a dejarlo Creo que la gente Ya no está enferma Yo creo que era la torre de agua Que estaba demasiado En suelo contaminado Creo que era eso Y no me esperaba Que fuera eso Pero parece que podría serlo Bien Entonces Hay más casas ardiendo Los bomberos están en ello Vamos a ampliar Las zonas Vamos a ampliar el barrio De una vez Crisis superada Crisis Un momento Bien Pau Gasol Ha invitado a alguna otra estrella De la NBA O del baloncesto español A vivir con él Puede que esta vez Si que sea su hermano Pau Gasol O sea su hermano Mar Gasol Nunca lo sabremos Pero Eh O La script superada Pau Gasol sigue viviendo aquí Es lo único importante Pau Gasol sigue aquí Que eso nos da muchísima fama Estupendo Como si no hubiera pasado nada Nada ha ocurrido Y voy a mirar el índice de enfermedad Sigue habiendo Mil enfermos Pero por lo menos se van curando Luego Bajaré El Bajaré Eh Tengo que acordarme De bajar el presupuesto A los médicos Porque están ganando muchos Están creyendo superiores Al resto de la gente Y tampoco es eso Lo que queremos Los médicos